Imagínese usted esta cantidad de niños en casa, 10 son estos hijos y es por eso que preocupa la situación de ellos. Ahora, los vecinos son los que han denunciado esta situación que nos ha llegado definitivamente al corazón. Usted va a ver imágenes, le habíamos adelantado esto al inicio de nuestra revista. Esta es una historia que nos ha conmovido bastante porque más allá del trasfondo se trata de niños que están sufriendo. Sea porque los padres salen a trabajar, sea por la situación que sea que los padres tienen que ausentarse. No pueden niños de esta edad, menores de esta edad, quedarse solos a su suerte y muchas veces se quedan sin comer. Al menos esto es lo que denuncian los vecinos mientras esperan ellos a sus padres. No hay quien les dé alimento, no hay quien les prepare, a veces no hay que comer. Son 10 los menores, ellos tienen 10 hijos, trabaja la mamá recogiendo cartones en las calles. El papá parqueando vehículos. Hay intervenido ya la Defensoría de la Niñez, autoridades en general que se han llevado a los niños para que no estén expuestos a esta situación. Mire usted, por favor, mire usted mientras muchas personas están, qué sé yo, disfrutando de tener un hogar, de tener una tranquilidad. No le digo vivir como ricos, pero tener una tranquilidad económica. Estos niños no tienen la posibilidad a veces ni siquiera de comer, de poder acceder a los servicios básicos. Es el drama que se observa. Mire usted, mire usted a estos niños chiquitos de todas las edades. Dos añitos, tres añitos, cinco añitos, ocho añitos. Son 10 menores. Imagínese usted esta cantidad. Y los padres, en su intento de también poder seguramente llevar el sustento diario, lamentablemente los tienen que dejar horas y horas. Es por eso que las autoridades han intervenido y que los vecinos han denunciado esta situación. No para perjudicar a los padres, sino para ver qué es lo mejor para los niños. Porque definitivamente lo cierto es que en esta situación los niños son los que están sufriendo más. Qué triste de verdad esta situación. Nos duele mucho el corazón lo que están pasando estos niños. Y son los vecinos, precisamente, quienes han denunciado este hecho. No hay el papá, no hay la mamá. Como madre me duele, me duele mucho porque están sin comer. Bueno, yo ya les di un platito de comida. Realmente el niño no han comido nada. Toda la mañana me cuentan. Parece que el señor hace parqueo en la ramada. La mamá sale, busca cartoncitos. Es por la necesidad también, ¿no? Ella tiene como 12 hijos. Me contó una historia horrible, ¿no? Justo yo estaba ahí y vino un malviviente y se acercó y casi se entra encima mío. Yo le dije, ¿qué quieres? Deme comida, me dice. Yo le digo, no, no, no te voy a dar nada. Y la niña luego, asustada, me comenta que ese hombre la había violado. Es un delincuente, un malviviente. ¿Qué es la que hay una menor de 13 años? Hay una menor de 13 años que no la dejan salir. Está, creo, trabajando en contra de su voluntad. Sus hermanitas y su madre me cuentan que la maltratan, que le pegan. Yo tengo miedo que sea trata y tráfico, ¿no?, de personas. Es una menor. Tiene otra hijita también que está en gestación, igual es menor. Otro joven, pero está trabajando el joven. Una situación muy delicada, sin duda, muy compleja, por todo lo que nos cuenta la vecina, por todo lo que hemos podido conocer a través de estos relatos también. Edmundo Gutiérrez, buenos días, te saludo. Tú te encuentras allí donde estos menores fueron encontrados, ¿verdad? Así es, Fernando, buenos días. Y para que ustedes se sitúen un poco donde estoy, justo a una cuadra del nuevo mercado La Ramada, en la zona sur de la ciudad. Y quiero que vean el lugar donde estas personas viven, donde esta familia vive. Y la verdad yo no sé si se le podría llamar un hogar, porque, bueno, no hay las condiciones, estamos viendo, ¿no? Nos decía, en toda la información que nos has brindado, has desarrollado, Fernando, que la Defensoría intervino. Sí, intervino ayer, se llevó a los chicos, también a la madre, y hoy, esta mañana, acaba de llegar el padre de familia al lugar con uno de los hijos con el que se había ido, hasta Huarayos. Así que vamos a conversar con él en este momento para ver si sabe algo. Señor, buenos días. ¿Cómo es su nombre? De Manchubia Vicente. ¿Puedo pedirle que se ponga el barbijo, por favor, puede ser, para conversar? Usted acaba de llegar, creo, del municipio de Huarayos, ¿cierto? Sí, de Huarayos. El barbijo le encargo, por favor. Ahí está, que se ponga la mochila. Muy bien. Y vamos a conversar con don Demetrio. ¿Cuándo se fue usted al municipio de Huarayos y con quién, don Demetrio? Yo me fui solito nomás, me mandaron llamar porque, o sea, mi papá estaba en hospital en Huarne, estaba mal de la espalda, parece que ya había avanzado ya desde los pulmones, y se había reventado ya sus pulmones. Y él, 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 él ha fallecido el día sábado. Usted fue a ver ese tema, pero ¿sabes dónde están sus hijos, su esposa? Sí, eso yo ahorita voy a comentar con él, a ver, yo creo que él sabe un poco, porque yo hasta llevo, yo pensé que estaba aquí en mi familia, y no están ahí. ¿Es una sorpresa para usted? Sí. Así como está, ahí así, yo lo veo, está todo, vinieron unos palomillos y dicen que le querían matar a mi hijo, está todo hecho aquí en su canilla. ¿Cuántos son los que viven aquí? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Cinco. ¿Cinco hijos tiene usted con su esposa? Sí, cinco. ¿Ella tiene otros hijos aparte también? Sí, tienen, ya ellos son, ya ellos son jovencitos, ya ellos, ya ellos, ellos siguen, no están con su mamá, ya ellos ya trabajan, ya, aparte, bien aparte, ya, ya. ¿Se va a pillar? Sí. ¿Se va a pillar? ¿Se va usted a trabajar? Sí, voy a trabajar, el bañil, trabajo. Sí, ahorita vamos a encofrar ahí una obra aquí por el centro. ¿Nos cuenta su padre que lo agredieron ayer? Ah, sí, aquí han venido y me han agredido ahí con un cuchillo, casi me han escuchado acá. Y casi me ha inflaccionado la mano. ¿Bucaban robarle sus cosas? Ah, buscaban robar mi celular y una garrafa que tengo ahí adentro, con mi esfuerzo que me he comprado. ¿Sabes dónde está el resto de tu familia? Ah, ellos se han ido a Montero, dice, porque allá mi abuelito también estaba mal, estaba. ¿Quién les dijo esto? Ahí mi tía le llamó a mi hermana que vive por acá por los lotes. Y ahí mi mamá se fue nomás porque mi abuelito para mal a veces. Perfecto, gracias. Bueno, Fernando, aquí estamos viendo cuál es la situación entonces y la historia se nos torna algo confusa también, ¿no? Por lo que nos relatan ellos y por lo que hemos visto y se nos ha informado de parte de nuestro equipo de turno que la Defensoría también ha intervenido en este caso. Pero bueno, estábamos mostrándoles cuál es la situación real en la que estos chicos estaban viviendo. Edmundo, yo te quiero pedir que vuelvas a hablar con el señor, con el papá, con el señor Demetrio, para consultarle qué sabe él, qué va a pasar con los niños, cuál va a ser el futuro de estos menores. Y estoy hablando de sus hijos porque por lo que hemos escuchado también hay hijos de la señora que no son hijos de él, digo, de la pareja de este señor. Ahora, ¿qué va a pasar con estos menores? ¿Qué siente él? ¿Ha tenido contacto con ellos? ¿Sabe dónde se encuentran sus hijos? Bueno, Fernando, él nos decía que va a averiguar dónde se encuentran sus hijos. Señor, sus hijos, ¿usted ha podido conversar con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposa, con ellos? No, yo ese día que me fui a ver, mi papá ha fallecido el sábado. El domingo estuvimos allá en Huarayo, ya lo hemos suportado a él y ya, de ahí me vine, ya hemos salido de allá a las 10 y media de la noche, y aquí ya llegué a las 5 de la mañana, a la terminal, sí, y llegué, llegué, estaba él, ya me contó, ya, 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 ya. Salvo a él y ya él me mostró ya su herida. ¿Todo es sorpresa para usted, no? ¿Va a buscar a sus hijos, señor? Sí, ahorita voy a ir a buscar a ver dónde se encuentran ellos. ¿Dónde va a ir a buscarlos? A Montero, yo. Sí. ¿Por qué allá? Es que, o sea, mi suegro también ya, 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 ya es avanzado de edad y lo han llamado a, dice, dice que, él me contó que lo llamaron a mi hija, una de mis hijas y a mi hija. El mundo. El mundo, queremos conocer específicamente lo que va a pasar con los niños, que es lo que más preocupa realmente. En el caso que las denuncias sean ciertas y que la justicia determine que este lugar no es apto para que estos menores habiten, y la justicia decide que estos niños se vayan a diferentes hogares o bajo la tutela de la Defensoría, te consulto, ¿el papá estaría de acuerdo? Digo, ¿él tiene la capacidad de poder seguir haciéndose cargo de los menores? ¿Qué opina él al respecto? Señor, una consulta. ¿Usted tiene la capacidad de poder seguir atendiendo a sus hijos? Lo digo porque en este momento hay autoridades que están actuando y están definiendo si ellos se pueden quedar aquí con ustedes o los van a acoger en un hogar. Sí, yo me voy bastante a tener a mi hijo, o sea, a toda mi familia, ¿no? Porque yo trabajo en todos lados y tengo otros amigos, ¿no es? ¿No estaría de acuerdo que los acojan en un hogar? Sí, sí, estoy de acuerdo. A eso voy a ir a buscarlo y voy a conversar y si tengo montero, pues, lo voy a traer, pues. Y que ven a ver aquí esas cosas, que así ha sucedido así con mi hijo, que se quedó aquí cuidando la casa y le han quitado casi la ropa más buena. Lo han hecho, mire, cómo han hecho ahí. Edmundo. Pues nada más porque han hecho un buen año. Gracias, señor. Fernando. Edmundo, yo quiero pedirte, por favor, a ver, la pregunta que yo le acabo de hacer y le hemos transmitido al señor es dura. Prácticamente le estamos diciendo si él está en capacidad de cuidar o no a sus hijos. Y esto no lo vamos a decidir nosotros, ni lo va a decidir él, lo va a definir la justicia según lo que pueda evaluar. Ahora, yo quiero pedirte, por favor, a ti y a la gente que nos está viendo y acompañando en el desarrollo de este caso, que nos acompañen, también a ver estas imágenes que corresponden a los primeros minutos en los que se hacía la denuncia por parte de los vecinos. Atención. ¿Y qué van a comer? ¿Nada? ¿No ha vuelto todavía? Están con hambre ya, ¿no? Vamos allá para la iglesia, la clase de los niños, allá vamos a comer algo. Vamos. Vamos, vamos, te gusta. Vamos allá a la clase de los niños. Vamos, van solitos estos niños, la madre siempre agarra y se bache. Qué desastre. Y el bebecito ahí, chiquitito. Bueno, estamos viendo imágenes que corresponden a lo que les decía. Una vecina con su celular va, graba este momento en el que los niños están solos a su suerte. Usted puede ver, yo les pongo dos, tres, cuatro añitos como mucho. Según el relato de la vecina, adentro habría otro bebé más chiquito todavía. Ahora, imagínense ustedes en el peor de los escenarios el peligro al que son expuestos estos niños. Alguien que se aproveche de ellos, alguien que los rate. El no comer creo que es el mal menos peor, digámoslo así. Es triste, la verdad que es triste y la verdad es que uno se siente impotente de ver estas imágenes y darse cuenta de que si no fuera por estos vecinos que denuncian, ¿cómo estarían estos niños todavía hasta hoy? ¿Cuántas horas más se hubieran quedado sin comer? Vamos a estar dando seguimiento a este caso y esperamos que de verdad la autoridad pueda definir lo mejor para el futuro de estos menores. ¡Gracias!